En este ejercicio queremos llevarle otra forma de expresar o de efectuar las sumas de números, en este caso naturales. Sabemos cómo resolverlo, vamos a hacerlo de la forma normal. Por ejemplo, aquí decimos, bueno, las unidades 8 y 4, la suma daría 12, colocamos el 2, decimos llevamos 1, lo colocamos aquí arriba, sumamos aquí, daría 17, llevo 1 y así sería el procedimiento, que es lo normal que hemos hecho generalmente en las sumas de números, en este caso entero. Claro, queremos llevarle otra forma, no quiere decir que lo vayan a aplicar, pero es algo curioso que también se puede efectuar. O sea, hay otras formas de poder sumar números sin tener que estar llevando la unidad, la decena, etc. ¿Qué vamos a hacer sencillamente? Bueno, usted puede sumar esa expresión directamente, pero ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer al revés. En vez de comenzar por las unidades, sumando 8 y 4, vamos a comenzar por el último, en este caso, de los términos, el 8 y el 3. Sumamos 8 y 3 y nos daría 11. Colocamos aquí el número 11, que es la suma, y voy a marcarlo aquí, de 8 y 3. Esta suma daría 11. Vamos a la siguiente suma. La siguiente suma sería 3 y 5. 3 más 5 daría 8. ¿Dónde colocamos el 8? El 8 sería 0,8. Entonces colocamos 0 y 8, que es la suma de 3 y 5. Vamos a la siguiente. Sería en este caso el 9 y el 7. Al sumar 9 y 7, nos daría 16. Colocamos entonces el 16 a partir del 8. El 16. Y la última, que sería 8 más 4, que nos daría 12. Y lo que hemos hecho es sumar las expresiones de derecha, en este caso para ustedes, de izquierda a derecha. Y ahora sumamos 2, 7, 9, 1 y 1. Y hemos terminado. Esta suma daría esa expresión, 11.972. Una más para ustedes. En este caso, 6. No puedo sumar con nadie. En este caso, no tengo término bajo. Dejamos el 6. Sumamos. 4 y 3 daría 7. Escribimos 0,7. 6 y 5 daría 11. Colocamos el 11 a partir del 7. 3 y 8 daría 11. Colocamos el 11 en otra posición. Y 9 y 5 daría, en este caso, 14. Y sumamos todas estas columnas. 4, 2, 2, 8, 6. Y aquí está la respuesta de esta suma. Normalmente, 9 más 5, 14. Llevo 1. Aquí sería 11 más 1, 12. Llevo 1. 11 más 1, 12. 7, en este caso, más 1, 8. Daría 6. Pueden verificar que es otra forma de poder, una lógica de poder sumar números enteros. En este caso, como se dice, una forma inusual de hacerlo, pero es válida. Por eso, querríamos enseñar esta forma para que tuvieran esta curiosidad con respecto a las sumas. En este caso, que no tiene que ser siempre de izquierda. En este caso, por ustedes, de derecha a izquierda podría ser de derecha también a izquierda. Espero les haya gustado. Suscríbanse a la campanita. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo video.